Nicole te convertiste, pasaste de ser una madera cuando arrancaste a una buena bailarina Te viene el teatro El teatro, loco Sí, sí, cuando empezaste no bailabas Nicole, fuiste aprendiendo, los bailando te fueron ayudando Me parece que hoy estás en tu mejor momento Me encantó Vamos señores, el voto a 10 Vamos todavía, que arranque Muy bien, saluden a la chimpi Muy bien, no la tiren al piso por favor a la chimpi Señores 10 Vamos a ver Votación de la señora Pampita Hola Nicole Jorge, Delfina, Nazareno, Chimpi Me gustó mucho la coreografía Tenía muchos pasos de baile No tantas posiciones estáticas Así que estuvo buenísima porque los vi bailar un montón Me gustó el comienzo también Lo de los brazos Y que incorporaran trucos porque Lo podían hacer y no todos lo han hecho Y está bueno, le da un toque de show también a la coreografía Hubo algún par de imperfecciones de Nicole Que trastabilló en algunos momentos Pero nada, muy grave Así que bueno, mi puntaje secreto Ahí está el voto secreto, Pampita Hasta acá llevan un 10 del señor Ángel de Brito Votación de la señora Moria Casado Chicos, bienvenidos a la pista a todos Hola querida Nicole Hola Chimpi Hola Jorjito Les queda divino todo el look Sobre todo a vos Jorji Te queda divino ese look Ese pelo y ese make Gracias amor y hermosa En estos días voy a verte al lastros Ay, gracias Me devuelve, me devuelve mi amor Es muy gracioso, qué disparate Bueno, chicos me faltó Me faltó cosas Estuve viendo cosas muy estruendosas Muy arriba Comenzó con una imprecisión bien marcada de Nicole al comienzo Debo evaluar que también se mandó un ECAR Hizo trucos muy buenos Pero me faltó de que le mandes a tu cara a Nicole ¿Este es tu tercer gala? Mi tercer gala Mi tercer gala Es como en el teatro Hay que tener mucho cuidado Porque vas bajando La primera estuviste que rompiste todo Tenés como un paniquito en la cara Tenés que mandar un poco de corio facial Porque parece que estás medio preocupada Me faltó la rotundez del show Vas a ver que si te ves A vos también te va a pasar Por supuesto que rescato Absolutamente tu idoneidad para la pista Sin ser una bailarina Hacés unos trucos Tenés elegancia Sos una modelo Y terminás casi todo con una foto Pero te falta un poco de corio en la cara Y un poco de más precisión en el piso No me llegaron a hacer guau Hasta ahí Este es mi voto Señores, ahí está el voto De la señora Moria Casares Un 7 Hasta acá 17 Vienen bien hasta acá Votación de la señora Soledad Silveira Muy buenas noches a los 5 Hubo partes, Chipi, de la corio Que me gustaron Otras que no Me parece bueno lo de los trucos Que no venimos viendo muchos Salieron bastante limpios Me parecía un poco fría Nicole, vos que tenés una garra tremenda Siento que me faltó un poquito Comparto lo que te acaba de decir Moria Con tu cara ¿No? Como llevar la música a la cara Creo que estabas absolutamente pendiente De cada paso Que eran muy difíciles Muy difíciles Jorgito, sos un genio Tienes razón Polino Ay no, perdón Siempre tengo razón Siempre tengo razón Sí, es verdad No, no Tienes razón Ángel No, no puede ser No puede ser Me cayó la garantía No, que dije Tienes razón Polino Y me quería referir a Ángel Ay Dios mío Ay bueno Señora historiadora Perdóneme Sabe que tenemos una gran historiadora Sí, totalmente La señora feudal es una genia Vamos Nicole Métale fuerza Venga De llaves 8 25 hasta acá Vamos a ver En qué lugar quedan Hasta acá lo más bajo es Oscar y Candela Ruggieri con 28 Lo más alto Fede Valle y Laurita Fernández con 38 Llevan 25 Votación final del señor Manicelo Polino Buenas noches participantes Bueno A mí me gustó Y voy a decir por qué Me encantó la bajada Impresionante Arrancaron Genial Y me gustó que ya no hiciera tanta morisqueta Porque hay tanta gente Que viene a mover la cara Nada más Y no hace nada Me gustó que ya estuviese plantada En lo que hacía A mí me gustó chicos El grupo que te acompañó Nicole Excelente Buenas noches Cuatro Mare Silvestre Ocho 33 Otro 33 Otro ¡Suscríbete!